Yasmín Pinedo se muestra super fastidiada y aclara que es falso que fue reemplazo de Bania Blu-Dau. Rodrigo González había mencionado que Yasmín Pinedo era un jale de último minuto en el reality Reinas del Show y que había decidido participar como reemplazo de Bania Blu-Dau. Al respecto, la popular chinita indicó que eso es totalmente falso porque sus negociaciones con la producción de Gisela Barcarcer comenzaron desde junio, varias semanas atrás. Por otro lado... ¿Estás seguro que entendiste bien? Es totalmente falso, no te voy a ver de dónde lo han sacado. Pero justo en las historias anteriores comenté que mi negociación empezó el 7 de junio como hace tres semanas, así que... Yasmín Pinedo regresa a la televisión en las Reinas del Show. Gisela Barcarcer presentó una nueva temporada de su programa Reinas del Show y anunció a las 10 participantes que integran su reality, siendo Yasmín Pinedo la gran sorpresa de la gala. La popular chinita señaló que fue difícil tomar la decisión de regresar a la pantalla chica tras varios meses de ausencia televisiva para enfocarse en sus estudios. Quiero agradecerte a ti, Gisela, y a tu producción por la paciencia y por la oportunidad que me dan por reencontrarme con la gente a la que quiero mucho, expresó muy emocionada. La ex conductora de Estos Guerra también se refirió al padre de su hija, Gino Acereto, y señaló que ambos mantienen una buena relación. Él está en casa con mi gorda y quiero mandarles un beso enorme. Somos un gran equipo, explicó Yasmín Pinedo, súper emocionada por su reingreso a la televisión en el canal 4. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.